El municipio de Osorno informó el inicio de clases para los alumnos de escuelas y liceos a contar de este miércoles 2 de marzo. La excepción será los estudiantes de los liceos Carmela Carvajal de Prat y de Raue y de las escuelas Juan Ricardo Sánchez, España, Canadá, Italia, las escuelas rurales de Pichil, Emilio Surber, Forraue, Los Abedules y Santa Rosa y también del parvulario Pedro Aguirre Cerda que comenzarán su año escolar a partir del próximo lunes 7 de marzo. Al respecto, el director del Departamento de Administración de Educación Municipal, el Daim de Osorno, Mauricio Gutiérrez, indicó que de acuerdo a la instrucción impartida por el Ministerio de Educación, el retorno a las aulas para este año 2022 será presencial y obligatorio, independiente de la fase en el plan paso a paso en que se encuentra en nuestra comuna. De ahí que 28 de nuestros 40 establecimientos municipales, dijo Gutiérrez, comenzarán su año lectivo 2022, este miércoles 2 de marzo, con la salvedad de los restantes 12 recintos educativos ya mencionados, que iniciarán sus clases el próximo lunes, donde es importante clarificar que aquello fue solicitado por sus directivos, pues aún se están ejecutando diversas obras de reparación de infraestructura en sus colegios, entre otras medidas. Con instrucciones del Ministerio de Educación, hay tres premisas claras. Las clases presenciales son durante cualquier estado del plan paso a paso. Son clases obligatorias, la presencialidad es obligatoria, ya no tenemos clases a distancia, y se vuelve a la jornada de aulas completa, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Gutiérrez agregó que para que este retorno presencial sea seguro para toda la comunidad educativa, se deberán cumplir diversas medidas sanitarias generales al interior de cada sala, como por ejemplo, el uso permanente de mascarilla, la ventilación de espacios y el lavado constante de manos, pues solo de esta manera, esta vuelta a clases presencial, tras dos años de pandemia, se efectuaría de forma exitosa. Bueno, por instrucción del alcalde, también nosotros se tomó la decisión de no hacer obligatorio el uso del uniforme durante este año. Independiente de aquello, nosotros estamos haciendo una licitación también para comprar uniformes para los alumnos que así lo necesiten. Asimismo, el director de DAEM indicó que para este año, y por determinación del alcalde de Osorno Emeterio Carrillo, se decidió no requerir de forma obligatoria el uso de uniforme escolar, toda vez que la pandemia ha causado importantes perjuicios económicos en las familias, por ello y como forma de apoyar a nuestros padres y apoderados, se ha autorizado que sus pupilos y pupilas acudan a las escuelas y liceos municipales utilizando sus prendas diarias de vestir.